Hola, en este tercer vídeo de este módulo vamos a hablar sobre algunas características de las funciones. En particular hablaremos en primer lugar de la monotonía o crecimiento, el carácter cóncavo o convexo y de la simetría de una función, para terminar hablando sobre funciones periódicas. Se denomina monotonía de una función al comportamiento creciente, decreciente o constante de la misma. Dados dos puntos cualesquiera del dominio x1 y x2, donde x1 es menor que x2, se dice que la función es creciente si f de x1 es menor o igual que f de x2. Por el contrario, si se cumple que f de x1 es mayor o igual que f de x2, entonces decimos que la función es decreciente. Si en estas dos definiciones podemos quedarnos exclusivamente con el signo de la desigualdad, hablaremos entonces de que la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Por último, si para cualquier valor de x la función toma siempre el mismo valor k, entonces se dice que la función es constante en dicho intervalo. La función x al cubo más 4x al cuadrado, que podemos ver aquí, es creciente en el intervalo comprendido entre menos infinito y menos 2,67 y desde 0 hasta infinito. Sin embargo, en el intervalo de menos 2,67 a 0 es decreciente. Precisamente en los puntos donde cambia el crecimiento de la función, tenemos un máximo local en menos 2,67 y un mínimo local en 0, de los que os hablarán en otro vídeo. Otras funciones son x y x al cubo, que son siempre crecientes. 1 partido de x es decreciente en todo su dominio, teniendo en cuenta de que en 0 no está definida. Y por último, la función k, que está definida a trozos, es constante para valores negativos y crecientes para valores positivos. Pasemos ahora a hablar de la curvatura de una función. Se dice que una función es cóncava o cóncava hacia abajo en un intervalo a a b, si al unir con un segmento los dos extremos del intervalo, todos los puntos del segmento quedan por debajo de la gráfica de la función. Un ejemplo de función cóncava es la función logaritmo neperiano. Si marcamos dos puntos como extremos del segmento, podéis ver, como siempre, que el segmento está por debajo de la función. El concepto contrario es el de función convexa, también llamada cóncava hacia arriba, para el cual el segmento queda siempre por encima de la gráfica. Como ejemplo, podemos citar la función x al cuadrado. Veis que, efectivamente, los puntos pertenecientes al segmento toman siempre valores superiores a los de la función. Obviamente, al igual que pasaba con la monotonía, las funciones pueden tener curvatura por intervalos. Así, por ejemplo, la función menos 0,1 por x al cubo es convexa para valores negativos y cóncava para valores positivos. Precisamente, el origen de coordenadas, que es donde cambia la curvatura, es un punto de inflexión. Respecto de la simetría de una función, podemos decir que, en general, las funciones no son simétricas. Sin embargo, algunas funciones tienen la propiedad de que toman el mismo valor tanto para x como para menos x. Estas funciones se llaman pares y se caracterizan porque su gráfica es simétrica respecto del eje y. Por otro lado, las funciones impares son aquellas funciones que al cambiar x por menos x, también necesitan cambiar el signo de la función. De esta manera, su gráfica es simétrica respecto del origen de coordenadas. Algunos ejemplos de funciones pares son la función valor absoluto, en azul, el coseno de x, en rojo, y las funciones polinómicas donde solo aparecen potencias pares de x, como x elevado a 4 más 2 por x al cuadrado menos 1. Por otro lado, algunas funciones impares son la función x, la función seno de x, o una función polinómica donde solo aparecen potencias impares de x, como x al cubo menos x. Para terminar, pasemos a hablar del carácter periódico de algunas funciones. Una función se dice que es periódica con periodo t si se cumple que el valor de la función en x coincide con el valor de x más t, para cualquier punto del dominio de definición. Como os podéis imaginar, la mayoría de las funciones no son periódicas. Sin embargo, un caso típico de funciones periódicas, que además son muy importantes en matemáticas, son las funciones trigonométricas. Aquí podéis ver, por ejemplo, la gráfica del seno de x, en azul, y del coseno de x, en rojo. Ambas funciones tienen periodo igual a 2pi. Por otro lado, la función tangente, dibujada en naranja, tiene un periodo de pi. Por otra parte, cualquier combinación de funciones periódicas también lo es. Así, por ejemplo, el seno de x más el seno de 2x más el de 4x más el coseno de 6x, que tiene esta forma tan peculiar, también es periódica, en este caso con periodo 2pi. Bien, en este vídeo hemos repasado 4 características que definen el comportamiento de las funciones, como son el crecimiento, la curvatura, la existencia o no de simetrías y la periodicidad. En el siguiente vídeo hablaremos de un concepto muy importante, como es el de la continuidad de una función. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.